En primer lugar, hay que decir, para que ustedes algún día lo escriban o lo publiquen y dejen de censurar la verdad de Venezuela y de Colombia, hay que decir que en Venezuela hay 6 millones de colombianos migrantes. 6 millones de colombianos migrantes. Y nunca han necesitado un tratado provisional de protección. Nunca han necesitado ninguna payasería de las que Duque está inventando para lavarse la cara con la tremenda agresión al pueblo de Venezuela. Nunca. Aquí llegan los colombianos. Bueno, viven en todo el país. A esta hora que ustedes me están escuchando, muchos hogares colombianos me están viendo por televisión o por radio, o muchos colombianos en Venezuela me están viendo por redes sociales. 6 millones de colombianos que tienen plenos derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la libertad política. Muchos de ellos han cumplido los años para nacionalizarse como venezolanos y tienen la doble nacionalidad. Tienen la doble nacionalidad. Muchos. Tienen familia. Hijos, hijas, nietos, nietas, bien, nietos. 6 millones, hay que verle la cara. Pero nadie lo dice. Ninguna agencia lo dice. Y se la pasan repitiendo que un millón de venezolanos se fue para Colombia. Que un millón. ¿Y ustedes saben para qué sirve la repetición de todo eso? Para que Duque siga estafando a la comunidad internacional como la estafa. Pidiendo dinero y dinero y dinero y dinero. ¿Y dónde marcha el dinero que supuestamente le ha dado la comunidad internacional a Duque? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está? ¿Han gastado aunque sea un dólar en proteger los derechos laborales, sociales y familiares de venezolanos en Colombia? No, ni uno. Cuando llegó la pandemia empezaron a votar en algunas ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, algunos migrantes venezolanos en sus trabajos. Les quitaron sus casas. Y más de 250 mil migrantes venezolanos en Colombia se vinieron a pie e ingresaron a Venezuela otra vez. Perseguidos por la xenofobia, el odio del gobierno de Iván Duque. Esa es la verdad. Y la verdad hay que decirla. Cuesta lo que cuesta. Duela lo que duela. La verdad hay que decirla. Y ojalá ustedes recojan la verdad de lo que es Colombia, de lo que es Venezuela. Seis millones de colombianos en Venezuela. Y no necesitamos una payasería como está haciendo Duque. Nunca la hemos necesitado. Y la familia colombiana vive en paz. No es perseguida. No hay xenofobia contra los colombianos. Ni en los medios, ni en las redes, ni en las calles. Hay persecución de colombianos en Venezuela, como se hace en Colombia contra la familia venezolana. Así que me parece que él trata de lavarse la cara. Es una operación para lavarle la cara a Duque en la comunidad internacional. Porque él es el principal agresor de Venezuela. Y además lo hace en el momento que le estalló el escándalo de la participación de su gobierno en la operación Gedeon. En el intento de asalto armado. Además lo hace en el momento en que está siendo cuestionado por haber declarado en varias oportunidades que a los venezolanos no les salía la vacuna. Que le negaba la vacuna a los venezolanos y venezolanas que vivieran en Colombia. Lo dijo varias veces. O no lo dijo. Le están lavando la cara a Duque. En una operación dirigida por la Cancillería Colombiana. Para tratar de ganar algún tipo de afecto en el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Porque para nadie es un secreto que Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez hicieron campaña activa por la candidatura de Donald Trump en la comunidad colombiana y latina de los Estados Unidos. Para nadie es un secreto que Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez hicieron campaña. Su embajador, el embajador de Iván Duque en Washington. Hizo campaña personal en la Florida para que votaran por Trump. Ahora él trata de lavarse la cara para ver si reconecta con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Esa es la verdad. A los migrantes venezolanos en Colombia siempre le decimos aquí está nuestra mano, aquí está su patria, puede venir cuando quiera. Será siempre bienvenido. Los ciudadanos venezolanos que viven en Colombia, tengan o no tengan doble nacionalidad, en Venezuela tienen una patria que los protege, que los ama y que siempre los recibirá. Esa es la respuesta. Tienen 22 años acusando a la revolución bolivariana de lo mismo. Las acusaciones de Iván Duque contra nuestra revolución y nuestro país sobre el tema de la guerrilla es un refrito que no se lo creen en Colombia ni en el mundo. Es un refrito, así lo califico. Es un refrito que busca en su momento, hace una semana, desviar la opinión pública colombiana de los graves problemas que hay con la pandemia del coronavirus. De los graves problemas económicos y sociales y de las matanzas y el asesinato de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de excombatientes de la farra. No dice nada, Duque, de la matanza diaria de colombianos, de colombianas en todo el territorio nacional. Duque ha convertido al Estado colombiano en un Estado fallido, que no controla el territorio. La guerra colombiana es la guerra de Colombia, no es la guerra de Venezuela, es la guerra de Colombia. Y es una guerra de 70 años. Tú debes tener como 25 años, ¿no habías nacido? ¿30? ¿34 años? Yo no había nacido, yo tengo 58. La vicepresidenta no había nacido, Silvia no había nacido, Padrino no había nacido, cuando ya había guerra en Colombia. Y cuando las partidas guerrilleras de Colombia, en esa inmensa frontera de más de 2.200 kilómetros, las partidas guerrilleras de grupos de distintos signos ideológicos, ya en el año 50, bueno, pululaban en una frontera abandonada por el Estado colombiano. Yo podría decirte, 70 años de guerra, no lo explica Iván Duque, con su refrito sobre Venezuela. 70 años de abandono de la frontera. Tú te vas del lado colombiano, no hay autoridades, no hay militares, no hay policía, no hay nada. Abandono, le han entregado a la frontera desde hace mucho tiempo, a las mafias paramilitares, a las mafias de contrabandistas, a los narcotraficantes. Y también en esa frontera está lo que queda de la guerrilla colombiana, los restos de la guerrilla colombiana. Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela. Que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela. Si Iván Duque se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano. No te metas a loco, Iván Duque. Conoce, conoce tus límites y respeta a Venezuela en el odio, en la obsesión que tiene sobre nuestro país. Que cuide su frontera, que proteja a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales, que proteja la vida de los excombatientes en la FARC. Eso es lo que tiene que hacer Iván Duque. Que deje de conspirar y disuelva los campamentos de paramilitares y mercenarios que tiene en Colombia para invadir Venezuela en sus sueños locos. Que disuelva los cinco campamentos que tiene en Colombia. Que deje de conspirar para asesinarme y asesinar a dirigentes de la revolución bolivariana. Esa es la verdad, Iván Duque es un tipo obsesionado en su odio contra Venezuela, obsesionado. A mí me cuenta gente que ha estado cerca de él. Bueno, que él tiembla cuando habla de Maduro, cuando habla de Venezuela, tiembla. De ira, de odio. Y sobre todo porque le hemos demostrado siempre, durante todos estos años, todos sus planes, antes de que los ejecute, todos sus planes. Ojalá en Colombia algún día haya una investigación independiente sobre Iván Duque y el involucramiento de las fuerzas militares, policiales y de inteligencia para invadir a Venezuela, para hacer daño a Venezuela, para hacer ataques a nuestro país. Ojalá algún día hubiera una investigación independiente. Porque hemos dado las coordenadas, hemos mostrado los nombres y tenemos mucho más. Que en cualquier momento lo vamos a sacar. Esa es la verdad. Ojalá Iván Duque tomara en serio su papel de presidente y protegiera la frontera de Colombia. Él anuncia un comando especial. ¿Cuántos comandos especiales han anunciado en 70 años? Y todos han fracasado. ¿Por qué han fracasado en su lucha? Contra el narcotráfico. ¿Tú sabes por qué? Porque en Colombia gobierna el narcotráfico. Por eso. Colombia es el amparo y la protección de las mafias y las élites narcotraficantes del mundo. Es la verdad. Es la verdad. Y han querido hacerle daño a nuestro país. Nuestro país es un país de paz. Pero es un pueblo de guerreros también. Así que Iván Duque, no te equivoques con Venezuela. Somos un pueblo de guerreros. Pero también somos un pueblo pacífico.